¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy su amigo Memo Mendoza de Pacas Americanas Memo Mendoza. En Facebook ya que se me encuentran como Pacas Memo Mendoza y en los números 55, 18, 51, 21, 42 y 55, 73, 05, 50, 23. Bueno, en esta ocasión vamos a hacer lo que es la muestra de ropa de hospital, donde viene filipina y pantalón. Son algunas piezas que tenemos aquí para mostrarles lo que es en esta paca, lo que viene. Es una paca muy pedida y bueno, se vende muchísimo, ya saben en los hospitales, en las clínicas. Y bueno, pues viene de todo, ya vieron, ¿no? Vienen filipinas con manga larga, vienen algunas con manga corta. Las condiciones son muy, muy buenas. Vienen también pantalones. Te sale de todo en tallas chicas, medianas, grandes, una con otra extra grande, una con otra extra chica. Y bueno, pues todo lo que es pijama quirúrgica ya saben lo que viene. Este, y bueno, pues vienen muchas marquitas que son de renombre en el medio. Y bueno, pues ahora sí que hay otras que igual no tanto, pero bueno, pues la verdad que la calidad de la tela, muy, muy buena. Bueno, son algunas piezas, realmente son poquitas, porque de esa paca es muy específico que la trabajemos. Pero bueno, así que para que se den una idea de cómo viene, ya vieron los cortes, vienen ajustados, con resorte, vienen muy, muy bonitas. Y la verdad que, pues los colores, pues muy vivos, ¿no? Ahí estamos viéndolos, muy, muy vivos y muy, este, pues muy actuales, ¿no? Muy a la moda. Entonces, bueno, pues algo de lo que viene, para que ustedes se den una idea, más o menos calculen sobre unas 200 piezas en esta paca. Y bueno, pues ahí está algo de lo que viene, ¿vale? Quedan sus órdenes, la manejamos en calidad especial, en calidad 1, que es la más baja, o calidad premium. Ya saben, su amigo, soy Memo Mendoza, de Pacas Memo Mendoza. Y ya saben los números 55, 18, 51, 21, 42 y 55, 73, 05, 50, 23. A sus órdenes. Gracias.